Continuamos en contacto estrecho en la plataforma Unlar TV, llega a nuestro espacio de noticias universitarias. Natalí, ¿por dónde viene en este caso? Bueno, las semanas anteriores estuvimos conociendo la Unlar que se viene, estuvimos hablando con los distintos candidatos a rector, a rectora, vice-rector, y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo seguimos después de esto? Ya habíamos hablado con las cuatro listas. Justamente hoy vamos a conocer lo que es el debate y todo el trabajo que se está haciendo, que sería el segundo debate que se va a transmitir luego de lo que fue la reforma del estatuto para poder conocer, para que la comunidad pueda conocer justamente a cada uno de los candidatos. Se va a ver por la plataforma Unlar TV, como ocurrió en la oportunidad anterior, y en este caso estamos en contacto con el director de la carrera de Comunicación Social, justamente uno de los encargados de organizar este debate, Martín Ruarte. Martín, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Martín, ¿cómo será el debate? Me parece que en algún punto, aunque hay una experiencia anterior, hay una gran expectativa de cómo hacer el mecanismo del debate. Exacto, porque en este año, en esta elección, se ha decidido con el consenso de todos los apoderados de cada elección que va a participar en estas elecciones, que en este año el debate se va a hacer de manera virtual y no presencial. Teniendo en cuenta que recién estamos utilizando esta manera de una nueva normalidad, para evitar algún tipo de inconveniente, que decidimos hacerlo de manera virtual. Por lo tanto, lo distinto a este año, con respecto a la vez pasada, va a ser esto, que la modalidad es también virtual y, de alguna u otra manera, se sigue el formato que se utilizó en el 2017. En cuanto al tiempo que cada candidato tiene para presentar su propuesta, también los ejes, y la novedad es que aquellos que quieran seguir esta instancia de debate lo puedan hacer a través de las redes sociales. Y se va a utilizar, como ustedes decían al comienzo, las redes institucionales, como hemos dicho, de la universidad, a través de UNAR-TNG y Radio UNAR. Por lo tanto, va a ser una presentación atípica, pero también es un lito desafío para afrontar entre estudiantes, graduados y docentes, no solo de comunicación social, sino también de la carrera de Ciencias Políticas, que son las dos carreras que tienen por reglamento y, por lo tanto, la posibilidad de organizar el debate cada vez que hay en inteligencia electoral en la universidad. Profe, ¿cómo le va? Otra consulta que le queríamos hacer, por ahí, tiene que ver con el cronograma, ¿qué días va a ser y también en dónde va a ser o dónde se va a grabar, justamente? Tenemos entendido, con los primeros rasgos, es que el debate va a ser en la sala de la universidad de nuestra universidad y se va a dividir entre mañana y tarde. Va a comenzar en el 20, sí, en el 21 y en el 22. En el 22, por la tarde, se le estima que va a ser el debate de los ganaderos a sector. A partir del miércoles 20 van a ser los debates de decanos, de la sede capital y también por la tarde de decanos, de la sede del interior. Las transmisiones se estarán comenzando a las 9 de la mañana y se estima que, por los tiempos y también por la cantidad de candidatos que hay, que se va a prolongar de las 9 de la mañana hasta las 12, 30, 13 horas. Y por la tarde, comenzando a las 6 de la tarde, para finalizar a las 21 horas. Por lo tanto, tenemos también como particularidad que, por ejemplo, en departamentos de aplicadas hay 4 candidatos americanos. La elección es el dato también distinto con la elección anterior, que no había tantos candidatos. A esta vez, hay mayor cantidad de candidatos, más agrupaciones, por lo tanto, que se extiende un poco más el tiempo de debate. Y eso le nos da también el interés de poder participar en este proceso electoral a medida que vamos transitando esta democracia que empezó a hablar por el 2013. Una de las expectativas, teniendo en cuenta el proceso electoral en sí, es garantizar la igualdad de condiciones en el debate. ¿Cómo crees que se puede garantizar eso? Nosotros siempre tratamos de que las preguntas tengan que ver con la comunidad universitaria. Es más, como corresponden nosotros, tanto la directora de la Ciencia Política, la doctora Natalia Álvarez Gómez y yo, por comunicación social, somos candidatos en nuestros respectivos espacios. Entonces, por una cuestión de ética, de la responsabilidad, de dar respeto, pero también de garantizar la democracia, hemos decidido que sean los docentes, con un grupo de estudiantes y graduados que estén a cargo de esta transmisión, de esta organización. Por eso, con el consenso de los apoderados de cada agrupación y también con el aval de la Junta Electoral, hemos decidido que la profesora Leila Amorio Castro, por comunicación social y a Alejandra Bilbaño, por ciencias políticas, que a ellas las encargaran a llevar a cabo este debate. En cuanto a la igualdad y a la equidad, está desreglado por el tiempo que cada uno tiene para exponer a su idea y también por los temas que cada uno tiene que hablar y dar a opinar y también la posibilidad de preguntar por esa exposición que ha dado algún candidato para saber qué opina o cómo pretende resolver lo que está diciendo. Por lo tanto, me parece que la organización tiene que ver un poco con mantener ese formato que fue muy bueno en el 2017 y que no nos cambió nada en esta nueva edición. Director de la carrera de Comunicación Social, muchísimas gracias. Y bueno, todo el mundo invitado para verlo en la plataforma Aguilar TV la próxima semana, esto que ha despertado tanta expectativa y que tiene su segunda edición. Abrazo enorme y agradecionate mucho el tiempo. Muy bien, que tengan buena semana y estaremos compartiendo la información expectativa para que nos puedan seguir a partir de la próxima semana en estos debates que sean interesantes para la comunidad universitaria. Un abrazo. Gracias, profe. Me quedé pensando también en qué interesante que esté puesto por estatuto, porque eso obliga a los candidatos justamente a participar y estaría interesante ver si esto se puede extender a todo el sistema político riojano. Me parece que sumaría mucho. Yo no soy tan fanático de los debates porque por ahí se termina transformando más, a veces en un show de histrionismo, pero sí es un espacio donde uno puede quedar como reflejado en las propuestas. No, pero fue muy interesante el debate que se llevó en el 2017 y además sumó algo también, digo, desde mi lugar como estudiante y como comentaba el profe que vamos a estar participando, también está muy bueno con una experiencia para las carreras de ciencia política, de comunicación social. Creo que como universidad nos ha ayudado mucho y ojalá, como decís vos, se pueda llevar al plano social y a lo que son las elecciones.